Hola Diego, ¿cómo se encuentran las conversaciones con el VILAN para continuar en el español? Ya sin anestesia. No, pues no tengo ninguna novedad, son cosas que estarán hablando los clubes y mi agente y bueno, esperar y no sé el tiempo ni cuándo se van a producir las reuniones, no tengo ninguna novedad. Hola Diego, bueno quedan tres jornadas para que se termine la Liga y quería saber si personalmente te sientes satisfecho con los objetivos que personalmente te marcabas aquí y cómo ves al equipo. Sí, yo creo que todos tenemos que estar contentos, es verdad que el último partido pues nos ha hecho daño, como se ha producido la derrota y delante de nuestra gente y todo, pues es un golpe duro, pero tenemos que ser inteligentes y pensar más allá de un partido y valorar pues lo que se ha hecho durante toda la temporada. Creo que ha sido una temporada donde hemos ido de menos a más evidentemente durante el campeonato, llevamos mucho tiempo ya en esas plazas octava, novena, décima plaza, hacía mucho tiempo que no se alcanzaba el número de puntos que hemos conseguido y nos quedan todavía tres jornadas que yo creo que es lo más positivo a día de hoy, que quedan todavía nueve puntos, vamos a luchar por conseguir los nueve y que el equipo siga creciendo y que dejemos un buen sabor de boca tanto a nosotros mismos dentro del vestuario como a la gente para empezar una temporada más pues con objetivos renovados renovados y con la mentalidad positiva que es lo principal que valoro que ha cambiado este año. Hola, buenos días. Independientemente de si vas a continuar o no la próxima temporada, ¿has visto que esta campaña se han sentado unas buenas bases para ese proyecto tan ilusionante que se creó con la llegada del nuevo presidente y que supongo que a ti te vendieron también cuando te ficharon? Sí, yo creo que sí, está a la vista de todos, que el equipo ha mejorado mucho, que el equipo tiene un estilo de juego, que el equipo tiene una identidad, que el equipo estamos muy convencidos de lo que hacemos, muy seguros en el campo y yo creo que ese ha sido un punto a favor del técnico, de los jugadores, de todos que hemos trabajado muy duro durante todo el año para conseguir esto después de un inicio difícil y de unas campañas complicadas que venía arrastrando el club. Entonces, siga o no siga, como tú dices, para el año que viene sí me gustaría que se mantuviese también la calma y que de cara a la próxima temporada hablo. O sea, que todavía está esto muy lejos, pero como dije antes, creo que se debe acabar la temporada con buen sabor, se debe acabar la temporada con ilusión y como ha trabajado siempre este equipo, a muerte por todos los partidos, todos los puntos que quedan en juego y bueno, ya se pensará luego en la temporada que viene. El domingo juegáis frente al Deportivo de la Coruña, un equipo que matemáticamente todavía está luchando por mantener la categoría. Vosotros llegáis con los, entre comillas, deberes hechos, sin la presión de estar luchando por un objetivo ya claro. ¿Eso os hace un rival más complicado para ellos? ¿Vosotros podéis plantear de una manera más fácil el partido sin esa ansiedad, sin ese agobio? Bueno, si hay puntos de vista distintos sobre este tema, unos opinan que es así, otros que no. Cuando te juegas algo, pues quizás lo que llevas dentro es más, no sé, te estás jugando muchísimas cosas, vas a muerte, pero bueno, nosotros hemos demostrado que vamos a muerte todos los partidos, independientemente de que nos juguemos o no, pues objetivos, siempre te juegas algo. Es un partido de fútbol, son tres puntos, es un escudo que estás defendiendo, una afición y bueno, más allá de objetivos, pues desde permanencia de Europa, de lo que sea, pues te estás jugando cada partido, pues el valor personal, individual de cada uno y colectivo, de todo el equipo. Si te quedaras, en caso de que se ejecutara la opción de que te quedases aquí, ¿qué te gusta más? ¿Compartir vestuario con un joven y ayudarle a progresar o con un jugador experimentado como ha sido este caso y competir por la titularidad con Roberto? A mí eso, he compartido puesto con jóvenes, con gente como yo, mayores que yo y ahora yo ya soy de los veteranos y bueno, siempre he ido a muerte, siempre he intentado competir por un puesto donde he estado y lo voy a seguir haciendo hasta el final, sea quien sea el compañero que esté al lado y sea donde sea. Y después, ¿qué crees que tiene que hacer el español mejor de cara a la temporada que viene para quedar más arriba? Bueno, yo creo que la línea está ya creada este año, creo que el bloque y el grupo que se ha conseguido formar, el estilo de juego, la mentalidad, es ya una base muy importante de cara al futuro. Hemos visto que nos da grandes resultados, que hemos competido, pues yo creo que de tú a tú a todos o casi todos los rivales en todos los partidos, al final es fútbol y se decide por pequeños detalles y es cierto que este año, pues quizás en partidos hemos merecido más, en partidos hemos merecido menos, pero el nivel de competitividad en el campo, de exigencia, de intensidad, de hambre, de querer ganar todos los partidos y de querer conseguir cosas importantes, este grupo lo tiene y eso es muy importante. A partir de ahí, pues, se mejorarán cosas y habrá más tiempo para seguir puliendo detalles, perfeccionando, pues, un estilo, un juego y que a nivel personal y colectivo, pues, todo vaya mejor. Has estado una temporada completa en el español, has estado en el Madrid, has estado en el Sevilla, en el Milan, en equipos grandes, que estaban siempre jugando competiciones europeas. ¿Qué es lo que te ha sorprendido de este club? Bueno, no me ha sorprendido nada, así en especial, yo creo que es un club que tiene unas expectativas de crecimiento muy grandes y sobre todo el grupo, yo creo que la gente que hay en la plantilla, pues, gente que tiene muchísimas ganas y que se le ve con muchísima ilusión y eso es lo más importante. Al final, el día de hoy, el que tiene ganas, el que tiene hambre, el que vive su profesión y el que disfruta y busca sus objetivos, generalmente los encuentra y este grupo, pues, tiene mucha gente, todos, estamos muy implicados en el equipo y los que han jugado más, los que han jugado menos han estado siempre al lado del equipo, siempre con su mando y siempre remando hacia la misma dirección y eso es muy importante. Es difícil de conseguir porque en este mundo hay muchos egos y es difícil en un grupo que los 23 o los 25 que lo conforman sea una piña y este equipo lo es y, bueno, se han hecho cosas pasito a pasito y así tiene que continuar, pasito a pasito continuar en la línea ascendente y en los próximos años, pues, poco a poco ir limando con los que tenemos encima para intentar superarles un día.